A tu vera Que no pisas de noche Las piedras de tu calleja A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue y si vino De su casa a la landera Y así mirando y mirando Y así empezó mi secreta Y así empezó mi secreta A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que por ti me muera Que no bebías en tu panza Que no jurás en la reja Que no mirase contigo La luna, la luna, la luna y primavera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que por ti me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Los ladrillos de tu puerta A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera